Bueno, y usted, felicitaciones, ¿está embarazada? No, por favor, ayer, noticia bomba, embarazada Barbie Silensi, y dije, no quiero... No me mientan más a través de los programas de televisión y de las redes sociales, porque directamente me borro de todo. Dejo de pagar el cable y me borro de Twitter. No, me pasó que tuve como unos síntomas... Ah, pero de ahí embarazada, está bien. Mucho, mucho. No, tuve unos síntomas, estuve descompuesta, con vómitos, náuseas, y nada, eso. Pero si está sola. Y eso, perdón, y eso todo, ¿y cómo es? ¿Y el embarazo cómo llega? No sé, qué sé yo, yo también, por ahí estoy descompuesto, digo, no estoy embarazado. Charlando con Nara, le comenté, digo, ay, esto me pasó cuando justo estaba embarazada. ¿Pero estuvo con alguien últimamente o no ha tenido? Bueno. No, no sé, perdón, porque desconozco, perdón que una pregunta sea, una pregunta de la novia, por ahí, perdón, por mis obviedades en las preguntas. Sí, bueno, sí, estuve. ¿Estuvo con alguien? ¿Alguien conocido? No, no, no es conocido. Perfecto, perfecto. Vos penos, eh. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No sé si no ha estado con alguien acá. No, no baila en este programa. No, perfecto. Bueno, bueno, señores, bueno, ¿qué va a hacer?